Estimados Cotertulios, gracias por estar nuevamente aquí apoyando este unboxing barra review de Mortis La última revista que sacó Miguel Ferrada con Víctor Abarca, Alexander Roes y Chris Fattori Como siempre en Gamebook intentamos apoyar lo mejor posible el arte nacional Y el siniestro Doctor Mortis es un clásico del terror chileno Es un personaje que conoce a tu mamá, a tu papá, la mamá de tu mamá y el papá de tu papá Un personaje que representa a la muerte, sus historias son de terror, son historias autoconclusivas como es el caso de este nuevo material O los cómics ya antiguos que siguen una línea y tienen un final y lamentablemente nunca pudo terminarlos todos Algo que lamenta hasta el día de hoy, Arcano Cuarto que es actualmente con quien trabaja Miguel Ferrada, el director de todo el nuevo material que está sacando Mortis No tiene un compendio, un omnibus de Mortis, cosa que hace mucha falta Arcano Cuarto Por favor, te lo pido como fan, sácalo, lo voy a comprar, puede estar en la preventa de la preventa de la preventa, por favor Quiero un omnibus de Mortis No sé por qué, pero en la preventa hicieron los tres cómics juntos Pero los cómics corresponden a enero del 2022, corresponden a marzo del 2022 y a mayo del 2022 No sé si después individualmente se irá a distribuir en kioscos en estas fechas, se irá a distribuir a las librerías en los meses indicados Pero la preventa incluyó los tres tomos, en los que alcanzamos la preventa también Aunque lamentablemente un video que hizo Miguel Ferrada en el fanpage oficial de Mortis Dijo que las preventas no estuvieron muy bien, esperemos que durante el año esto remonte También si alguien tiene el material anterior de Mortis, que fue Mortis Eterno Retorno Guárdenlo como hueso santo porque si las ventas de estos cómics no van muy bien Quién sabe, quizás ya no veamos más material nuevo de Mortis Ojalá que no, yo voy a estar apoyando, voy a estar apoyando monetariamente comprando los cómics de Mortis De Arcano Cuarto, de hecho Arcano Cuarto si me está mirando, por favor patrocínanos, yo no me enojo Vamos a ir de lo más general, vamos a ir comentando No voy a mostrar mucho el cómic porque no, quiero hacer spoiler, quiero que lo compren, quiero que vayan, quiero que apoyen Y Miguel Ferrada que es el director y guionista de varios de los cómics de Mortis Estuvo con nosotros también, tenemos una entrevista a Miguel Y además le hicimos un par de preguntas de esta nueva edición Así que también tenemos comentarios del director por así decirlo En general es un cómic bastante disfrutable, no solo para los amantes del terror Sino que para los amantes del suspense No necesariamente son cómics que tengas que leer en algún orden específico Son tres historias autoconclusivas cada uno Aunque yo disfruté leyéndolos en el orden que corresponde Que es el orden que ves aquí Empezando con el péndulo Es la primera grapa correspondiente a enero del 2022 Debo decir, al menos a mi opinión personal Mi favorito fue el segundo El segundo cómic que es Apocalipsis 6-8 Es un cómic de Mortis en la edad media No voy a decir más para no mandar spoilers Pero fue mi favorito de los tres El tercero es un cómic muy crudo No quita lo bueno Pero para que tengan ojo no se lo van a entregar a un niño Se llama La senda del exceso Ya el nombre empieza con un preludio de lo que es Es un cómic crudo Y es el cómic que más falta eche a Mortis Pero como dije vamos de los generales primero Hace mucho que no me quedaba pegado a un cómic De la manera en que me empecé a leer estos libros Fueron una historia bastante entretenida Bien hilada de principio a fin Con el toque siniestro que uno esperaría del Doctor Mortis Cuando tú empiezas a leer el primero Y lo terminas Ya no puedes parar si tienes los tres Tienes que leer los tres No hay otra opción Está bien redactado Tiene una calidad muy buena en sus materiales Es una grapa Pero la tapa es un poquito más dura Te protege El papel es un couche bien bonito El gramaje de la hoja es grueso A mí me encanta el formato de grapa Entonces agradezco que la grapa tenga Ya una cobertura más durita Aparte del cartón que uno le puede colocar Que son los antiácidos El estilo visual de cada historia fue muy bueno Aporta aún más a lo que significa Mortis Es decir yo creo Me encanta que sea en blanco y negro Porque creo que aporta más a esa atmósfera de terror Que tiene Mortis Y no podría decir lo mismo de una hoja a color El primer cómic es el péndulo Correspondiente a Mortis número 1 Volumen 3 de enero de este año En 2022 Esto está realizado por Miguel Ferrada y Víctor Abarca Y lo que puedo decir de este cómic en particular Que es demasiado increíble El dominio de la ambientación y la atmósfera Que tiene para lo que significa Mortis Con increíblemente pocas apariciones de Mortis en viñetas Se creó una historia Donde en realidad Mortis mueve los hilos de principio a fin Hay que tener un genial dominio de narrativa Para tener una historia que te atrape Y que necesites saber cuál es el misterio detrás Aunque no se atan todos los cabos Y algo que me gustaría resaltar es que Como dije Mortis no aparece tanto Pero es una historia de Mortis Hay que tener un buen dominio de la narrativa Y conocer bien el personaje Para que una historia sea buena Te atrape y no salga el protagonista Eso es harto decir ¿Qué viene luego? Apocalipsis 6-8 El segundo cómic de Mortis volumen 3 Correspondiente a marzo del 2022 Por Alexander Roes y Chris Fattori Me encantó ver a Mortis en la edad media No me esperaba que este cómic fuera tan bueno La verdad, así de corto Un orgullo de que este tipo de historias sean chilenas Porque se desperdicia bastante el talento nacional Ya lo hemos visto en otras entrevistas Hay gente que ni siquiera sabe que tenemos ilustradores trabajando en Marvel Trabajando en DC Entonces el talento nacional pasa bastante inadvertido Y esta historia es más que nada Te deja la moraleja o la enseñanza O el pensamiento de que el pasado nos persigue Esto es una historia ambientada en Francia de 1346 Es una historia bastante épica Llena de acción, drama, intriga, misterio Me encanta la época de la edad media Sobre todo cuando colocan fantasía Y todo lo que lleva consigo No pude parar hasta haber terminado este libro La verdad Está muy bien ilustrado Sale Mortis en cada viñeta Lo cual me gustó Y compensa un poco Que los otros dos no aparezca tanto Y... No puedo hablar de esta historia sin hacer spoiler Así que lo único que les puedo decir es que sí Si se van a hacer con uno solo De los tres cómics que salieron para este volumen Este Y finalmente tenemos La senda del exceso Mortis volumen 3 Número 3 Correspondiente a mayo del 2022 Nuevamente por Miguel Ferrada Y Víctor Abarca Este tomo es el más oscuro de los tres volúmenes Es una historia muy al estilo del cuervo Al estilo de Spawn Una historia para adultos No por contenido sexual No por contenido gore Pero sí hay que tener un criterio formado Para leer este cómic Este fue el cómic con menos y más Mortis al mismo tiempo No tiene casi ninguna aparición Pero es el mismo Mortis Quien hila toda la historia Sin Mortis esta historia se desarma No apta para menores y gente susceptible Ojo con eso Me faltó un poco más de Mortis Aquí sí lo extrañé Pero aún así fue un cómic brillante Bien hilado Y que nos muestra cómo Mortis Es capaz de mover los hilos desde la zona Si estás buscando una historia de Mortis De interiorizar temas de Mortis Quizás no sea la indicada Pero así cuando ya conoces al personaje Esta historia te va a volar la mente Entonces, ¿qué podemos sacar? En conclusión de estos tres cómics Primero Un orgullo que un cómic de Chile Sea de este nivel, de este calibre Muy, muy bueno Tres historias Increíbles No hay otra palabra Hace mucho, de verdad Hace mucho que no me atrapaba un cómic tanto Y aquí en Gamebo Tenemos la casa llena de cómics y de libros Así que es bastante decir Que hace mucho que no me atrapaba una historia Espero que la gente lo apoye Porque es buen arte Buena historia Todo calza, todo se hila De una manera más que agradable No te puedes leer solo uno Te tienes que leer los tres de corrido Y te preguntas ¿Cuándo viene más material de Mortis? ¿Cuándo van a sacar más de Mortis? Así que ¿Y se apoyan? Perfecto Ahora bien Nosotros hablamos con Miguel Y le hicimos un par de preguntas Al respecto de los cómics de Mortis Y él amablemente nos respondió Y lo primero que le preguntamos fue ¿Qué lo motivó a seguir con las historias de Mortis? ¿Y desde cuánto tiempo planearon esto? Desde la publicación de Indominio Mortis Que significó el final de la trilogía del retorno Siempre hubo intención y ganas De contar nuevas historias de Mortis Lamentablemente Temas editoriales Temas creativos también Y temas de vida Hicieron que ese afán Se postregara Y no tuviese la continuidad Que nosotros esperábamos Que tuviese en ese momento Lo que me motivó a continuar en esto En esta fecha En estas historias Fue Los tiempos de pandemia El estar encerrado El estar con un virus Que estaba afuera De alguna manera en el aire Y que nos llevó a encerrarnos Sin duda me hizo sentir Que estábamos viviendo tiempos interesantes Por usar una frase De una conocida maldición japonesa Y tiempos interesantes Para contar historias Particularmente Salir a pasear a mi berrita Al parque que quedé cerca de mi casa Y no ver un auto No ver a una persona en la calle No ver a nadie Y escuchar a los pájaros Escuchar el rugir del río Fue ese momento Esa imagen de vivir Tiempos post-apocalípticos Pero que eran en realidad pre-apocalípticos Lo que gatilló en mí Las ganas de contar nuevas historias Y además Generar este proyecto En un momento en que sentí yo Que era súper necesario Que tuviésemos historias Que nos iban a servir A todos Para mantener un poco La salud mental En tiempos de incertidumbre Y precisamente Eso lo El germen inicial fue A mediados del año 2020 Y estuvimos produciéndolo Durante todo el año 2020 Y 2020 O sea La mitad del 2020 Y todo el año 2021 Para dar forma A estas revistas Que finalmente publicamos Lo segundo En lo que teníamos dudas Es en qué Se basaron Para escribir Esta nueva historia Estas tres nuevas historias ¿Algún libro? ¿Alguna película los inspiró? ¿Alguna pesadilla? ¿Aplasmaron sus miedos? Esto fue lo que nos dijo En lo particular Y en lo personal Yo me basé Creo que la primera imagen Que gatilló esta historia Es precisamente La primera imagen De la primera revista Que compone la colección Y es un día que En plena pandemia Salgo Como ya conté Uno de los tantos días Que salía a pasear A mi perrita Y hacía mucho frío Me puse un chaleco Con un gorro Me puse un gorro Me puse la mascarilla La máscara facial Está de plástico Transparente Un chaleco con un gorro Una chaqueta de cuero Cerrada Guantes Hacía mucho mucho frío Pantalones y bototos Y salía así Iba caminando Por el parque Que está al lado Del río Mapocho Y no había nadie En la calle No había un auto Y de repente Viene una patrulla A lo lejos Y cuando me ven Hacen sonar La sirena Y me paran Me detienen Para pedirme Mi documento Yo pensaba Lo extraño que debe haber sido Para ellos Verme Un tipo absolutamente Hermético Con una Con esta cosa De plástica En la cara Que con la respiración Se había transformado En un manchón En el cual no podían ver Ni rasgo Ni nada Y en ese momento Yo sentí que estaba Viendo una película Poco apocalíptica Que estaban Los carabineros De la patrulla Estaban viendo Un personaje salido De Mad Max Esa fue la imagen Que hizo Que me entusiasmara Contar nuevas historias De Mortis En el caso De Alexander Robes Por lo que hemos conversado Su historia Viene con la gana De hablar De este Eterno retorno De la relación Que tenemos Estos primates Que somos los seres humanos Con estas Entidades invisibles Que son Los virus Y las enfermedades Como nos han afectado Y como el mal Se ha colado Dentro de Cada vez que Esas situaciones Han ocurrido Con Cris Fattori El ilustrador De la segunda historia Fueron sus Ansias De contar algo En el medioevo Que es muy fanático De la media Y sobre todo De hacer algo Con el Mortis medieval Él quería contar Una historia Del Mortis medieval Y eso fue Lo que Lo llevó a juntarse Con Alexander Robes Para contar La segunda historia Y en mi caso Mi trabajo con Víctor Fue Por un lado En la primera historia Revisitar Uno de mis relatos Favoritos De Juan Marino Que es el reloj Y hacer una especie De secuela no directa Y en el caso De hacer el exceso Hablar de Volcar un montón De imágenes Símbolo Y espesor En una historia Que de alguna manera No sé si habla Una historia Que se adentra En los Rincones más oscuros Del ser humano O creemos nosotros Que nos sumergimos En eso Y en particular La primera historia Que creo que es algo Que trasciende A la colección Completa Es La idea es que vivimos Tiempos extraños Tiempos interesantes Y tiempos Preapocalípticos Donde tenemos Esto mismo Una pandemia Incertidumbre Sociopolítica Una crisis Ambiental A mi juicio Irreversible En la que tenemos Una elite Económica Mundial Que venía Advirtiendo Que venía Esta pandemia Que reconfiguró El mapa Económico Y la manera En que Consumimos Y nos relacionamos Económicamente Donde estos mismos Multitrillonarios Ya están planificando Como Y trabajando en ello Como Huir del planeta Cuando Cuando Todo esto colapse Y eso creo que Es una De las ideas Que Que permean Entonces Toda esa atmósfera Que se hizo Tan evidente El año 2020 Y 2021 Fueron Plasmándose En estas páginas También le preguntamos A quien recomienda Que lea Mortis Volumen 3 Que corresponde A estos 3 cómics Hasta ahora Esta nueva etapa De Mortis La recomiendo A todos Los amantes De las historias De ficción De género O sea Terror Sin ficción A los que les gusten Las buenas historias Bien contadas Si bien la recomendación Viene un poco de cerca Pero es que de verdad Nos demoramos Un año y medio Porque queríamos Que quedaran muy bien Si te gusta Black Mirror Si te gusta La dimensión Desconocida Si te gustan Los X-20X Si te gusta No sé Breaking Bad O cualquier ficción En el que el relato En el que el relato Es protagonista Y relato no me refiero Solo con lo escrito Sino que también El relato De imagen La manera en que Contamos con imágenes Está cuidado Que Yo creo que te va a gustar Mortis Y por supuesto A los fanáticos Del Mortis clásico Y del Mortis Del retorno Creo que esta colección Les va a gustar a ambos Porque De alguna manera Une La tradición del clásico Donde Se trata de historias Independientes Autocontenidas Que en Un breve metraje En pocas páginas Te cuenta Una historia Se une A esta Este ambiente Conspiranoico Y De terror Postmoderno De la trilogía Del retorno Creo que Hay un maridaje ahí Que junta la tradición Con Con la Reinvención Que perpetramos Hace unos años atrás En una nueva Encarnación Que a mi me tiene Muy muy contento Y creo que A cualquier persona Que le guste El doctor Mortis O le guste Lo que hicimos En la trilogía Del retorno O le guste La ficción en general Que está contada Con cuidado Con oficio Sobre todo Con oficio Con artesanía Le va a gustar Esto que Hicimos Con los equipos creativos Con Puerto Víctor Abarca Alexander Robes Y Chris Fattori Y por último Le preguntamos Cuáles son sus planes Como director De Mortis Y si Vamos a ver Más material De Mortis Si bien No me gusta Planificar mucho Porque las condiciones Propias de Chile Impiden que un Proyecto de este tipo Pueda asegurar Su continuidad Porque Digamos No existe El ambiente cultural Que sostenga Algo así Por mucho tiempo Y si bien El proyecto inicial Que nosotros planteamos Con Ercano Cuarto Se sustentaba En la venta directa Para poder retribuir Debidamente A los equipos creativos Y a la vez Imprimir En una calidad Offset Que diera cuenta De la calidad De ese trabajo Artístico Tenemos ganas De seguir Estamos súper contentos Del resultado material De las revistas Creo que quedaron Súper bien La historia Está muy entretenida Así que Estamos conversaciones Con Ercano Cuarto Y con Paloma Marino La Anita Alfa Marino Que se suma A este proyecto Afortunadamente Estoy muy contento Por eso Para continuar Contando la historia Del Dr. Mortis Ya sea en este formato De revistas Que con Casi Completa seguridad Vamos a continuar Y Explorar nuevos formatos Esa es la idea Pasó mucho tiempo Que no hicimos Mortis Porque Por diversas razones Que ya ni siquiera Viene mucho el caso Mencionar Y si bien El proyecto inicial No resultó Como queríamos Creo que vamos A continuar Vamos a seguir Es casi seguro Le tenemos mucho cariño Al personaje Que creemos En su potencial Creemos que Podemos seguir contando Muy buenas historias De Mortis Así que Con toda seguridad Van a haber más historias En otros formatos En este formato Y esperamos también Contar con una reedición De Mortis Que nos retornó En una versión Extendida De aniversario También En lo que Falta de este año Con esto Finalizamos el review Espero que los motive A apoyar El arte nacional Si se dieron cuenta También tenemos Nuestro increíble Demasiado hermoso Playmap Que Cortesía De Nova Sonic Mods Puedes buscarlo En sus redes sociales Para encargar Tu Playmap Personalizado Con foil Y esperemos Que no sea Lo último Que veamos De El siniestro Doctor Mortis ¿Qué te pareció a ti? ¿Lo leíste? ¿Quizá te interesó? Déjalos saber En los comentarios Nosotros vamos A estar leyendo Esperemos que Arcano IV Saque más material Y que nos patrocione Y nos vemos En el siguiente video Un abrazo ¡Gracias!